Hola, muy buenas, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de Neumático Intermedio. Hoy os traemos el resumen del Gran Premio de España, la cuarta prueba de la temporada 2023 del Mundial de MotoGP. Pero antes de meternos en materia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte el mejor contenido de automovilismo y motociclismo. Aquí verás publicados antes que nadie los mejores resúmenes de Fórmula 1, MotoGP, Mundial de Rallys y el Dakar, así como noticias del mundo del motor sport. En Neumático Intermedio tendrás al alcance de tu mano todas las retransmisiones con la mejor cobertura en directo de Fórmula 1, MotoGP e IndyCar y podrás disfrutar de los mejores vídeos de historia, tops, análisis en profundidad y opinión. En resumen, aquí encontrarás lo más importante del pasado, presente y futuro del mundo del motor. Sin más dilación, vamos con el resumen del Gran Premio de España de MotoGP. Joan Mir fue uno de los primeros pilotos en caer. Lo hizo nada más empezar la segunda salida de la carrera. Alex Rins, el ganador del último Gran Premio en Austin, también se fue al suelo en el comienzo de la carrera. Honda protagonizó un desastroso comienzo con dos de sus motos cayendo a las primeras de cambio. Johan Zarco fue el siguiente en caer. El francés se va de Jerez con las manos vacías. Otro que se fue al suelo en este Gran Premio fue Beccechi. El italiano sufrió una fuerte caída en la primera salida, pero pudo participar en la segunda. Durante la carrera, después de la segunda salida, sufrió otra caída y se vio obligado a abandonar y ha perdido el liderato del campeonato. El último piloto que se vio obligado a retirar fue el español Maverick Viñales. Al Daprilia se le salió la cadena durante las últimas vueltas de carrera y no pudo concluir. Décimo séptimo ha sido el alemán Jonas Folger, que hizo de sustituto de Paul Spargaro en Tech Troyes y tampoco pudo hacer más. Décimo sexto acabó Iker Lecuona, que ha sido el sustituto de Mark Márquez y que regresó una vez más al campeonato, aunque esta vez asociado a Honda al pilotar para la marca japonesa en el Mundial de Superbikes. Poco más se podía hacer con una moto que no estaba a la altura y con la que Iker no tuvo casi ningún rodaje. Décimoquinto ha sido Raúl Fernández con su Aprilia, un puntito al casillero en una carrera donde no se le ha enfocado en ningún momento durante la retransmisión. Décimo cuarto hemos tenido a Stefan Bradel. El piloto alemán no ha podido nuevamente seguir de cerca las posiciones de media tabla, terminando a unos 12 segundos del piloto más próximo. Sin duda un nuevo fin de semana decepcionante tanto para Bradel como para Honda. Décimo tercero ha terminado Augusto Fernández. El español ha podido mantener de cierta manera el ritmo impuesto por los pilotos de delante, aunque un poco más rezagado, a unos 4 segundos de la décima posición. Nuevamente en los puntos para el rookie de MotoGP. Décimo segundo tenemos a Fabio Dijan Antonio. Luego de clasificar bastante atrás en la parrilla en la decimoquinta plaza, no ha podido recuperar mucho terreno en carrera y ha acabado nuevamente por detrás de su compañero Alex Márquez, aunque relativamente cerca, a unos 3 segundos. Undécima plaza ha sido para el italiano Franco Morbidelli. Luego de haber provocado un incidente en el día de ayer en la sprint, Franco se vio obligado a realizar una long lap, lo cual dificultó su carrera, pero sin hacer mucho ruido acabó detrás de su compañero. Décimo ha sido la Yamaha de Fabio Quartararo. Al campeón del mundo de 2021 le salió todo mal este fin de semana. En primer lugar sufrió una caída en la primera salida ocasionando la bandera roja, mientras que en la segunda tuvo que cumplir una long lap de sanción, pero solo para tener que hacer otra long lap más de sanción, por no realizar la primera correctamente al pisar la línea exterior. Pese a todos estos contratiempos, ha podido puntuar y el francés ha cruzado la línea de meta en décima posición. Noveno ha quedado Nakagami, resultado discreto para el japonés, que no ha podido hacer mucho más. Aún así, ha quedado muy por delante de sus compañeros de la estructura del ala. Octavo ha quedado el único representante de la familia Márquez. Hablamos de Alex. Recordemos que Mar Márquez no pudo participar en ese gran premio al estar todavía recuperándose de la lesión por el accidente de Portimao. Así que su hermano Alex se ha quedado solo en este fin de semana también para abanderar el apellido Márquez, pero solo ha podido llevar el apellido hasta la octava posición. Un resultado discreto para el piloto del dorsal 73. Séptimo ha sido Dani Pedrosa. El piloto español participó en este gran premio en calidad de invitado y ha realizado una actuación formidable con la KTM, con un pilotaje que ha hecho disfrutar a los más nostálgicos. Sexto ha sido Luca Marini. El italiano sufrió una caída en la primera salida del GP, pero al sacar la bandera roja tuvo una segunda oportunidad y pudo participar en la segunda salida. Al final sube a aprovechar muy bien esta oportunidad y ha conseguido buenos puntos con este sexto lugar. Quinto ha sido la única Aprilia oficial que ha quedado en pie, la de Alex Espargaró. Un resultado con el que el piloto catalán pretende convencer la caída al final de carrera de su compañero Maverick Viñales. Cuarto ha quedado Jorge Martín. El español se ha quedado a las puertas del podio pero no puede decirse que haya sido un mal resultado para él. Tercero, en el último escalón del podio, ha terminado Jack Miller. El australiano arrancó con mucho ritmo y estuvo metiendo presión a su compañero Brad Pinder, pero poco a poco fue perdiendo fuelle y Peco eventualmente le adelantó hasta en dos ocasiones. Luego de que el italiano fuese obligado a cederle la posición, luego del toque entre ambos durante la primera adelantada de Bañaya sobre Miller. Segundo ha sido el sudafricano Brad Pinder. Luego de liderar la carrera en la mayor parte del tiempo, pero no pudo contener a Peco Bañaya en la lucha por la victoria. Aún así luchó hasta el final por devolverle la maniobra al italiano pero las vueltas no alcanzaron. Y Peco Bañaya ha vuelto a ganar por segunda ocasión en esta temporada. Luego de dos grandes premios con caídas, el italiano se ha aprobado y en una gran persecución contra las KTM de Miller y Binder ha logrado ganar con solidez y ha aguantado el sudafricano las últimas dos vueltas. Con esta victoria, Peco se pone líder en la general con 87 puntos aprovechando la caída de Becheki. En la categoría pequeña, la de Moto3, Iván Hortolá ha conseguido su segunda victoria consecutiva y además ha sido la victoria 700 de la historia de España. Le han acompañado David Alonso a quien ha adelantado en la última vuelta y Jaume Masiá en el podio. Y en la categoría de Moto2, victoria holgada para Sam Lohms con Pedro Acosta que se convierte en el nuevo líder del campeonato, empatado a puntos con Arbolino en segunda posición y Alonso López cerrando el podio. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre si te ha gustado dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de neumático intermedio. Nos vemos en el próximo vídeo.